Música Hola chicos, hoy ya es nuestro último video, hoy vamos a hacer artes Necesito que le pidan a mamá que les ayude a dibujar una silueta De una niña, ok Solamente la silueta, así como esta Si son niños, pues nos van a dibujar así como está esta Si son niños, va a ser una silueta de niños Si son niñas, la silueta va a ser de niñas Si no tienen hoja en blanco, cualquier otra hoja reciclada la pueden usar, ok Recuerden que van a escribir fecha, valor y nombre completo Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy necesitamos nuestros colores Y sus colores deben estar muy bien tajados Hoy vamos a hacer una actividad Donde Me van a escribir Dentro de la silueta ¿Cuáles fueron sus logros durante este ciclo escolar? Todos los logros que obtuvieron dentro, ¿eh? Los van a escribir dentro de su silueta Igual Los niños van a escribir Todos sus logros que obtuvieron Durante el ciclo escolar No sé, a lo mejor No solamente en la escuela Sino también en su casa ¿Qué logros obtuvieron este ciclo escolar? A lo mejor aprendieron tablas A lo mejor Aprendieron a escribir con pluma A lo mejor aprendieron a amarrar sus cordones A lo mejor También mejoraron en su lectura En su escritura En su redacción También puede ser que Personalmente también En casita hayan aprendido A bañarse solos A cambiarse solos A arreglar su mochila solo Sin que mamá les haya dicho ¿Qué aprendieron? ¿Qué logros obtuvieron durante este ciclo? Todos los van a escribir Aquí adentro Una vez que ya escribieron Todos sus logros Que obtuvieron en este ciclo escolar Bueno, ahora Vamos a hacer líneas Aquí alrededor Vean cómo lo voy a hacer Y vamos a colorear Alrededor de esa silueta Así que pongan atención Cómo lo voy a hacer ¿Ok? Ya que tienen su silueta Ahora Con un Color negro Vamos a hacer líneas Alrededor De la silueta Como si fuera Un rompecabezas Vamos a hacer esto Vean Vamos a hacer formas En las líneas Vean 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 que no está quedando ¿Ok? Así va quedando Yo estoy haciendo líneas Hacia afuera ¿Ok? Ahí está Como sea Estoy haciendo Las líneas ¿Ok? Muy bien Una vez que ya hicieron Sus líneas Vean Están las líneas Alrededor Ahora Nos vamos a Colorear Cada uno De estos Espacios Pero con Diferentes colores Vamos a colorear Primero Este Con cualquier color No es necesario Que sea Este color Va a ser El color Que ustedes Escojan Primero ¿Ok? A lo mejor Las líneas Tampoco Les van a quedar Iguales A estas Ustedes Deben de hacer Sus líneas Como quieran ¿Ok? Lo único Que sí Tiene que ser Líneas Hacia afuera Para que Después Hagamos Esto Que estoy haciendo Que voy a Colorear Cada Espacio Que quede Voy a Colorear Voy a Colorear Todos Todos Voy a Colorear No es Una técnica Para colorear Es Colorear Como sea El chiste Es que Quede Bien Que no nos Salgamos De las líneas Y Que esté Bien Coloreado No dejar Espacios En blanco ¿Sabe? Hay que Colorearlo Bien 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 Hay que Colorearlo Bien 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 Coloreado Ajá Ahí está, ¿verdad? Luego me paso al siguiente espacio y lo voy a colorear de otro color. De otro color sin salirme de las líneas que ya había dibujado. ¿Ok? Voy a colorear con otro color. Recuerden que no es necesario que usen los mismos colores que yo estoy usando. Pueden usar otros colores. ¿Vean cómo ya lo estoy dejando? Luego agarro otro color. Recuerden que no le vamos a dejar espacios en blanco. Hay que estar bien rellenado. Luego agarro otro color y coloreo otros. Vean cómo va quedando. Vean cómo va quedando. Luego al terminar ese agarro otro color. Y empiezo a colorear otro espacio. ¿Ok? Pero ahí como no me estoy metiendo a la silueta, ni mucho menos estoy agarrando otro espacio. Solo uno agarro. ¿Ok? Es importante que igual coloreemos hacia una dirección. Porque si yo coloreo hacia varias direcciones, bueno, no se va a ver muy bonito el dibujo. Se va a ver muy disparejo. Hay que aprender a colorear hacia una dirección. Vean. Porque si yo coloreo primero así, luego así y luego como sea, pues no se va a ver bonito. Hay que aprender a colorear hacia una dirección. ¿Ok? Vean cómo se va llenando cada espacio con diferentes colores. Ajá. Vean. Ya estamos casi terminando una parte de la hoja. Vean. Vean. Aquí ya casi terminamos una parte de la hoja. Hay que colorear bien porque si no, no se va a ver. Llena la hoja. Y tiene que quedar todo coloreado. Vean. Aquí ya terminé esta parte. Ahora vamos a ir a esta parte. Vamos a colorear todo esto. Recuerden que son con diferentes colores. No puede ser el mismo color. Van a ser los diferentes colores. Por eso hicimos rayitas. Para que cada espacio blanco sea de un color diferente. ¿Ok? Vean cómo se va llenando. De diferentes colores. Es algo muy sencillo. Es un poquito cansado porque. Pues es de varios colores y si hay que llenar bien ese espacio. ¿Vale? Pero es que queda muy bien. ¿Vean? Luego nos vamos con otro color. Y empezamos a colorear el siguiente espacio. ¿Vean? ¿Vean cómo va quedando esto? ¿Vean? Hay que colorear muy bonito cada uno de estos espacios. ¿Ok? Y sin pasarnos de las líneas. ¿Ok? Recuerden que esto es muy importante. No pasarnos de las líneas. ¿Vean cómo se va llenando cada espacio? Y agarramos otro color. Y coloreamos. ¿Vean? ¿Vean cómo va quedando esto? Recuerden no salirse de las líneas. Porque entonces ya no se va a ver las líneas que hicimos para que cada uno tuviera un color diferente. Y vean cómo se va llenando cada color. Ahí está. Retrimimos un color aquí. Y luego mezclamos con otro color. Es importante llenar todos los espacios. No dejar espacio en blanco. Bueno, aquí ya coloreé uno más. Ahora voy a colorear otro acá. De otro color. Y vean cómo ya estamos casi terminando el otro lado. De la hoja. ¿Vean? Vean cómo ya estamos por terminar. Otro lado de la hoja. Vean esto. Ya vamos a terminar. Vean. Ahí está. Nos vamos al último lado que nos queda por acá. No importa si repetimos un color. Lo único es que no debe de estar en el... Si yo ya dibujé este de verde, no puedo dibujar este de verde. Ajá. Tiene que ser de otro color para que se vea bonito. Vean. Aquí ya estamos terminando esta parte. Este lado de la hoja. Ya solo nos faltan tres para terminar. Vean. Vean, vean. Aquí ya estoy a punto de terminar. Aquí ya estoy a punto de terminar esta parte. Tengo que colorear todo. Muy bien. Aquí ya voy a colorear esta parte. Vean. Y me voy del otro lado. Y estoy coloreando. Ya a mi último lado de la hoja. Y vean cómo va quedando esto. Aquí colorea todo. Menos la silueta. En la silueta recuerden que van a escribir sus logros que obtuvieron. Sus logros que obtuvieron durante este ciclo escolar. ¿Ok? No solamente en la escuela. ¿Qué logros obtuvieron? Bueno, a lo mejor les mencionaba aprendieron a escribir con pluma. A lo mejor mejoraron su lectura. Hay muchos logros que yo sé que ustedes obtuvieron. Pero pues si se los digo ya no va. Ya no ustedes van a pensar en qué logros obtuvieron. Ajá. Entonces ahora nos vamos a otro color. Y aquí voy a colorear de verde. Ajá. ¿Vean? Ahí está. Ya estamos a punto de terminar. Ya solo nos falta uno más. Uno más nos falta. Ya miren. ¿Vean cómo se va llenando todo, todo, todo en solo color? ¿Vean? Muy bien. Ahora nos vamos a... El último. Y el último lo voy a pintar de rojo. ¿Vean? Ahí está. Ahí está. Todos sus colores deben de usar. En este caso es de rojo. Todos mis colores. No es el color negro. Porque bueno, casi... El negro pues lo usamos para hacer las líneas. Y lo que quería es que mi dibujo se viera muy colorido. Entonces por eso me buscó negro. Ajá. Hice otros colores. Bueno. Muy bien. Aquí ya terminé. Si se dan cuenta ya. Si se dan cuenta aquí yo ya. Tiene toda la orilla. ¿Vean? Aquí yo ya hice toda la orilla. ¿Vean? Siren. Así quedó nuestro dibujo. ¿Ok? Todos los... Los... Espacios los pinté de diferentes colores. Y aquí en medio está mi silueta. ¿Ok? Recuerden que aquí van a poner sus logros que tuvieron durante el ciclo escolar. ¿Ok? A partir de que pasaron al segundo año. ¿Ok? Miren. Así quedó. De igual forma las niñas van a hacer el mismo. Ajá. Solo que aquí ya no lo coloreé. Porque bueno, si lleva bastante tiempo colorear uno. ¿Ok? Entonces vean. Así va a quedar. ¿Sale? Muy bien chicos. Espero les haya gustado esta actividad. Muy bien chicos. Bueno, como ya les había mencionado. Este es nuestro último video. Espero se hayan divertido en estas clases de esta manera. Sé que fue muy complicado. Pero debimos trabajar de esta manera. Porque pues todos sabemos que está lo de la pandemia. Y no podemos reunirnos en la escuela. Ni mucho menos salir de casa. ¿Sale? Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Adiós. ¿Aquí está? Poda. O, ¿Tú? Gracias.